Celebran Domingo de Ramos en la capital. Con Ramos de Palma en lo alto, decenas de feligreses de la Iglesia Católica aguardaron en la plazuela Miguel Auza la bendición del obispo Sigifredo Noriega Barceló. La procesión inició con un niño montado sobre un burro, en representación de Jesús, y seguido de doce niños caracterizados como los apóstoles, hasta las puertas de la catedral. Durante la caminata se escucharon cantos y las palmas vistieron de verde la principal avenida de la capital de Zacatecana. Gracias por ver el video.